Y llena la puerta, ven y sientate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Llena las copas de recuerdos, de historias que tus manos entiendan si me escuchan hablar Llena la puerta, ven y sientate cerca, que tus ojos me cuentan que te han visto llorar Y llena las copas, y vamos a bailar tuyo En Cadena Real tenemos las mejores baladas, para los amigos Y también, el mejor pop para los que no pueden estar sin cirugía En Cadena Real tenemos todas tus canciones En la consejería de política Y son tres CDs Yo lo quiero ya, ya Es muy fácil, envía un SMS Primero pones compra, porque lo vas a comprar, ¿no? ¿verdad? Pues pones compra, te das un espacio Y escribes más radio Nombre, domicilio, población, código postal, y lo envías al 10533 Y en unos días lo tendrás en casa Claro, por solo 18 euros, cargaste tu envío Lo mejor de los 90 Triple CD editado con contraseña Record Con los temas íntegros Con la mejor música de los 90 Lo mejor de los 90 Escribe, compra Dejas un espacio, y escribes 90 Nombre, domicilio, población, y código postal No te olvides de ningún dato Y lo mandas al 5533 Y en unos días lo recibirás en casa Solo por 18 euros, cargaste tu envío Y en los últimos tiempos seguro ver un despliegue similar El próximo sábado 20 de septiembre Falcata Multibiscotecas presenta una de sus más importantes citas El primer aniversario, la viva La sala más avanzada en sonido e iluminación Desde Gabina, Gabin, Humble y Arturo González Te llevarán al límite Como deis la invitada ¡Gracias!